Yo sigo pensando que todo esto es promoción porque el Super Bowl con el equipo de Seattle Atleta sí, porque es un equipo de más preponderancia, pero Seattle, aunque es el campeón, no caliente Yo rebajaba la cuota de los enviados a Phoenix, la bajaba porque va a ser mucho gasto Dejaba ir a Cali, por supuesto, como principal emblema, estandarte Símbolo Símbolo, y los demás que lo hagan vía monitor, porque el Super Bowl no está calentado Por eso los balones, y al rato van a sacar que si Belich le pegó un golpe a Tom Beret, no sé, pero algo van a sacar para calentarlo Cuando no hay franquicias poderosas, Dallas, Pittsburgh, San Francisco, ese tipo de franquicias, el Super Bowl Al rato dicen, fue el máximo, el más visto en la historia Rafa Puente, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Sí o no? Sí, sí, sí No, no viste que por allá aparecía otro coreback, ¿no? Que dijo que... Que rastaba, que rastaba Sí, sí No, trampas en la NFL, ha habido muchas para empezar Bueno, ya conocemos Bueno, me voy a José Ramón, buenas tardes Qué bonito pañuelo traes ahí Muchas gracias ¿No traes un repuesto para... Para servilletas Para servilletas No, pero rastro con muchos buses No, pero rastro con muchos buses Cario traes un pañuelo